Música Continuamos amigos en esta segunda hora de este matutino de Cananga Soy Luis Manuel Ferreira y continúo hablando con todos ustedes Los temas principales del día Y también algunas actividades que hemos estado cubriendo en los últimos días Ayer nos tocó ir a San Cristóbal Fuimos a ver, a cubrir el partido final de la Liga Nacional de Béisbol Profesional La LNBP que preside el licenciado Alfonso Peñamelo Ayer estaríamos conociendo ya al campeón de este primer torneo Lamentablemente las lluvias que cayeron en San Cristóbal desde tempranas horas Pudieron, se suspendió el partido Pero ahí vemos esta fotografía y otras más que tendremos, iremos pasando En un homenaje que se le hizo al primer pelotero José Báez, primer pelotero nacido en San Cristóbal En jugar para el béisbol de las grandes ligas Con el equipo de los marineros de Seattle Se le entregaron dos reconocimientos Uno a José Báez, repito, primer jugador dominicano de San Cristóbal En las grandes ligas, incluso quien conectó el primer indiscutible Para la franquicia de los marineros de Seattle Y también a Juan Núñez Nepomuceno Quien es el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol La FEDOM, anteriormente FEDOVE Y también estuvo por allá Ya tendremos próximamente la intervención Nos dio una entrevista muy amena En la cual también pudimos hablar sobre lo que es el apoyo De esta figura, Juan Núñez Hacia lo que es el béisbol de la Liga Nacional de Béisbol Profesional La LNVP Y estuvimos entonces compartiendo Un restaurante exclusivo de San Cristóbal Con algunos de los miembros de la directiva Ahí tenemos en esta fotografía El licenciado Alfonso Peñamelo Que está ahí, esta es en la parte izquierda O sea, yo estoy en el lado izquierdo de la pantalla Entonces este de la gorra Es el licenciado Alfonso Peñamelo Que es el presidente de la Liga Nacional de Béisbol Profesional Este es el homenajeado, José Báez Una persona que ya hemos asaltado sus cualidades Sus bondades Ahí está nuestra hermana Johanna Cepeda Y también estamos nosotros ahí Luis Manuel Ferreira Que fuimos a cubrir En la foto anterior Me gustaría que le diera esa atracción al director Para resaltar, ahí está Vicente Arias Vicente Arias Castro Que es un scout de Hiroshima Toyo Camp También que ha estado con nosotros Desde el primer día dándonos el apoyo En cuanto a lo que es esta liga Ya también parte de esta directiva De este circuito béisbolístico Estamos al lado entonces Al lado nuestro está Nicole de los Santos También una figura importante Dentro de la liga de béisbol profesional Está entonces José Báez El presidente de la liga Atrás está Tomás Acevedo Un cronista de larga data La República Dominicana Uno de los mejores narradores de béisbol Ahí también lo tenemos que parte Y fue la persona, el maestro de ceremonia Ayer para este reconocimiento O estos reconocimientos Que se entregaron ayer en San Cristóbal Y nuestra hermana Johanna También ahí está Se hizo el equipo Que estuvo ayer Homenajeando a estos dos grandes figuras Del béisbol Ahí estamos acompañados Un honor Que José Báez nos haya concedido Esta foto Este abrazo Como cada domingo Nos damos a nivel Ya cuando llegamos El saludo De manera afectiva Cuando llegamos a San Cristóbal Inmediatamente Esa sonrisa es que nos recibe Y ese fuerte abrazo Y ahí lo quisimos Dejar de manifiesto Ya para toda eternizar Vamos a decir En términos Este encuentro Que tuvimos ayer Y este abrazo Como repito Que ya es frecuente Cada semana Si tenemos alguna otra Fotografía Sobre lo que sucedió ayer En este evento Ahí está otra vez Estamos ya El equipo que le hemos dicho Entonces Hablarle un poco Sobre José Báez Para aquellos que Realmente Tal vez No hayan Estado en contacto Con lo que es Su historia Su accionar En el béisbol Dice por aquí Que la Liga Nacional De Béisbol Profesional La LNBP Reconoce a José Báez Primer pelotero Nacido en la provincia De San Cristóbal En llegar A las grandes ligas Báez jugó En el Big Show Con los marineros De Seattle Franquicia Para la cual Conectó el primer Indiscutible En la historia Del club En la liga dominicana Se vistió Con la chaqueta De los tigres Del Licey Y los leones Del escogido Tuvo un promedio De por vida En Lidón De 247 Con 170 hits 20 dobles 5 triples 59 carreras remolcadas 80 anotadas Todo esto En 260 juegos Y 689 turnos Albates En la actualidad Es el presidente De la franquicia Constituyentes De San Cristóbal Los cuales Se encuentran Disputando La final De la edición 2023 Del campeonato De la LNBP Frente a los caciques De Cotuí Por sus aportes Al béisbol Y a la provincia Cuna de la constitución El licenciado Alfonso Peñamelo Le otorgó Un merecido Reconocimiento Así que Este es nuestro hermano José Báez Ya hemos destacado Como dije anteriormente Lo que ha sido Su accionar En el mundo Del béisbol Sobre todo En San Cristóbal Decíamos ayer En una intervención Que tuvimos En un programa Para Estados Unidos Que José Báez Prácticamente vive En el estadio De Mito Clesmet Este estadio Lo mantiene Como si fuera Diríamos siempre Como una niña O sea que El cuidado Que se le da Realmente Así lo tiene De cuidado Este estadio Que en cuanto Al terreno No pudiera Envidiarle nada A ninguno De los estadios Donde se juega La Liga Dominicana De Béisbol La Lidón Realmente En cuanto al terreno Ya hay cosas Que se le van De la mano Porque no Quizás haya el apoyo De las instituciones Desportivas A los que dirigen El deporte De la República Dominicana La política deportiva No tienen Tal vez Se le va De la mano El apoyo En algunos Algunos puntos De lo que es El estadio Lo que ya son Las gradas Las fachadas Y demás Pero en cuanto Al terreno Nos consta Que José Báez Vive dedicado A tener este terreno En condiciones Óptimas Repito No tiene nada Que envidiarle Al estadio Quisqueya Al estadio Cibao Al Julián Javier Al Tetelo Vargas Al Francisco Michelli Realmente no tiene Que envidiarle Nada en cuanto Al terreno Este estadio Desmito Clesmet Y todo esto De la mano De José Báez Y por eso ayer La liga Y todos en consenso Decidimos Hacerle Recordarle Realmente Estos aportes Que él ha hecho Para que podamos Todos Hoy decir Que tenemos Un torneo De calidad Jugadores de calidad De la LNVP Y siempre contando Con las facilidades De este estadio De San Cristóbal Estadio Municipal De San Cristóbal De Mistocles Met Entonces pasando A las grandes